Dani Cubides es una de las llamadas autoras Centennials. Con tan solo 17 años, esta colombiana sorprendió al mundo editorial con una historia que inició en Wattpad. Capítulo por capítulo, su popularidad fue creciendo dramáticamente dentro de esta red social de escritura, que la oferta de llevar su historia al papel no se hizo esperar. Ahora, con 21 años, 4 novelas y más de 20 millones de lectores en el mundo, Dani Cubides es un claro ejemplo de cómo las estrellas de YouTube y otros espacios digitales desafían lo que conocemos como literatura tradicional. Me parte el alma escucharte así. Yo no tenía ni idea de escribir, yo no estudié literatura, yo no había leído contenidos así como clásicos, no. Yo nací de la nada leyendo historias de Wattpad, leyendo novelas románticas. Llena de mucho drama para dar, como dice en su cuenta de Twitter, Dani Cubides se inspiró en una vivencia personal para crear lo que se convertiría en su primera novela titulada Mi Hermanastro. Una historia de amor, ¿qué pasaría si me hubiera enamorado de mi hermanastro? Cuando me hice esa pregunta, dije, esto sería muy bueno para una historia, y ahí empecé. Tras cada capítulo escrito, sus seguidores crecían aceleradamente y comentaban el contenido, sugiriendo cambios o ideas. Así fue como nació Mi Hermanastro, un producto hecho dentro de una comunidad virtual. El éxito fue tal que la editorial Planeta publicó la obra y se pactó una trilogía. La historia de Dani Cubides alimenta un mercado que está en aumento y que encuentra en plataformas como Wattpad, fanfics o fanfictions, novelas o cuentos donde los aficionados son los protagonistas. Las locuras con las que salen los escritores, algunos son muy imaginativos y eso es algo que atrae mucho la atención, que te dan ganas de seguir y seguir descubriendo nuevas lecturas, nuevos libros, nuevos escritores. Entonces es algo muy bonito. La tendencia es clara. Según Wattpad, la obra de Dani Cubides cuenta con 28 millones de descargas en América, Australia y Europa. Su libro arrasó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2015 como parte de una nueva propuesta que da campo a la lectura digital en su programación y a las nuevas estrellas de la literatura juvenil, los booktubers. Pero las críticas no se dejan esperar. Señaladas por su superficialidad y poca formación, expertos y académicos cuestionan la calidad literaria y las estrategias de mercado que encubren estas nuevas figuras lanzadas a través de redes sociales. El gran éxito de los libros de youtubers es porque la agenda habla de los temas que le interesan al lector, que es el adolescente, habla del medio ambiente, de las mascotas, de los conflictos con el papá, del primer enamoramiento, del consumo de drogas, de los animales... Mientras que de acuerdo al canon clásico del siglo XX, estas nuevas historias no son literatura, cientos de miles de jóvenes continúan abrazando las novelas que les hacen soñar desde el smartphone o el monitor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!